Los certámenes de belleza ya no son solo cosas de mujeres, y en la bella isla caribeña, República Dominicana, mañana se elegirá al hombre más bello del universo en la novena versión del Mr. Universe 2014. 20 chicos de diferentes países con un físico maravilloso y caras espectaculares han pasado dos semanas entre playa, arena y sol, volviendo locas a todas las mujeres que se cruzan a su paso. Este fin de semana compitieron por el título del mejor cuerpo, siendo el ganador el puertorriqueño José López, uno de los más fuertes candidatos y favoritos por muchas mujeres. El representante de Argentina es el top model y adulado de Bolivia, Benjamin Lukoski, y por Bolivia el modelo José Carlos González. Así es amigos, a ponernos en forma, pues la belleza masculina ya no es un tabú. Suerte muchachos.